Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mago a un nuevo video tutorial en el canal. El día de hoy chicos les voy a enseñar a cómo agregar y eliminar una cuenta de Google desde tu dispositivo de Android. Realmente esto es muy fácil y sencillo de hacer, todo lo podemos hacer por medio de nuestro dispositivo. Y es que si tú quieres eliminar alguna cuenta que ya tengas vinculada a tu dispositivo Android y luego agregar una nueva, el proceso es muy fácil y sencillo, ya que todos sabemos que Android está vinculado netamente con nuestro correo de Google. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a, en el Android que tengamos, ajustes y configuración. Y aquí todos los Android tienen la opción de cuentas. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a bajar directamente hasta donde diga cuentas. Si a ustedes a simple vista no les aparece la opción de cuentas, así como puede aparecer en este Xiaomi, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a ir a Buscador y escriben la opción cuentas directamente. Esto los va a ayudar pues a que el proceso sea mucho más rápido de conseguir el apartado. Una vez aquí, ustedes van a cuentas y sincronización. Y aquí tienen todas las cuentas que ustedes tienen agregadas. En este caso, si les aparecen diferentes tipos de cuentas, ustedes deben dirigirse a la que dice cuentas de Google. Ingresan aquí en cuentas de Google y les van a aparecer, yo aquí lo voy a tapar, todas las cuentas que ustedes tengan agregadas. ¿Cómo van a eliminar algún tipo de cuenta? La seleccionan, dan clic en más y aquí abajito les saldría la opción de quitar cuentas. Aquí les voy a mostrar un poquito más cerca. Les saldría la opción de quitar cuentas. Ustedes dan clic allí, dan clic en aceptar y la cuenta se eliminaría por completo de este dispositivo. Todo lo que es contactos, calendarios, drive, email, todo se borraría. Luego de eso, ya obviamente la cuenta les va a dejar de aparecer aquí. Ahora, ¿ustedes cómo agregan una nueva cuenta de Google? Directamente desde el mismo apartado, cuentas y sincronización. Ustedes se dan cuenta que aquí dice agregar cuenta. Entonces ingresan allí y les pide qué tipo de cuenta van a agregar. Pueden agregar una cuenta de, obviamente en Google en general sería todo esto, de Capcom, de Telegram y de WhatsApp, que son las aplicaciones que yo tengo descargadas. Ustedes obviamente seleccionan Google y esto lo redirige a la opción principal de Google, donde primero tienes que confirmar que eres tú, que quieres hacer este proceso obviamente, y luego vas a la interfaz principal, que es cuando tú vas a iniciar sesión en cualquier correo, cualquier cuenta de Google, de acceder a la cuenta. Y aquí colocas el correo que quieres acceder a la cuenta que quieres agregar nuevamente a tu dispositivo, junto con la contraseña, verificación en dos pasos si tienes y listo. Luego de eso ya esta cuenta te va a seguir agregada como la opción anterior que te mostré. Y listo chicos, de esta manera tan sencilla ustedes pueden tanto eliminar como agregar una cuenta en Google a su dispositivo de Android de una manera muy fácil y sencilla. Así que bueno, realmente espero que este corto video tutorial, chicos, les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir, y por supuesto activar la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevos videos tutoriales. Chao, chao.